Este es nuestro destino para hoy. Bueno mi gente, una vez más aquí en Taller de Motos Marcos P. Hoy vamos a hacer una nueva travesía, digamos a lo que es este... Tres Chorros, Tres Chorros se llama el sitio. Estamos esperando un compañero, nos vamos a conocer hoy. Bueno, ya nos habíamos conocido anteriormente, pero no como viajero, ¿no? O como, sí, como viajero, digámoslo así, como motero, ¿no? Sino que él por un percance que estuvo en su moto, llegó a mi taller, el cual se le solucionó el problema. Él de hecho, él lo montó en uno de sus videos, él montó esa anécdota, ¿no? Que sucedió. Pero fíjense, bueno, como es el destino, ¿no? Casualmente hoy vi su estado y vi que iba a salir hacia una ruta y bueno, le pregunté. Y bueno, y hoy, como dice uno, vamos a hacer esa alianza, ¿no? Vamos a hacer esa ruta los dos. Ya vienen camino, ahora lo estoy esperando ya. Y bueno, espero que les guste, digamos, el recorrido, el contenido y lo que se va a hacer. Entonces, sin más que decir, ya saben cómo es, ¿no? Taller de Motos Marcos P. Y aquí partíamos junto a nuestro destino. Allí iba nuestro amigo Luis Nieto, su mamá. Y bueno, íbamos en la travesía. Nuestra ruta comenzaba por lo que es la ruta del sol, ¿no? Lo que se conoce como la alterna. Este, íbamos muy bien, con un buen clima. Este, salimos con un buen sol. Íbamos, a pesar de que se vio el tiempo a lo lejos, bueno, decidimos arrancar. Este, habíamos invitado a otros compañeros, los cuales, digamos, bueno, por causa ajena no se pudieron acercar. Pero bueno, ya estábamos montados allí y como dice uno, ya estábamos montados en el burro y había que arreglarlo. Este, sin embargo, pudimos apreciar que allá al fondo se apreciaba, digamos, que haya buen tiempo de lluvia. Pero bueno, esa es parte de la odisea, de la aventura. Había que hacer esta travesía, este recorrido y, bueno, disfrutarlo. Con unos paisajes muy hermosos, la naturaleza. Lamentablemente, la cámara del casco, este, si grabó, pero grabó desenfocada y no quise montarlo así. Para un próximo video estaré acomodando esa falla. Bueno, mi gente, nos podemos observar aquí, ya vamos llegando ya, a lo que es el río. Los tres chorros. Bueno, la empezar del río, pero nos cayó la lluvia. Pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco ahí. Lleva el compañero, nieto, ya va allá adelante, aquí va su mamá. Aquí va la mamá, aquí va mi esposa. Bueno, ese es parte de la odisea. Y de la aventura. Aquí está el río. El río está bien crecido, ¿yos? No juega carrito, como dice uno. Está bien, bien, bien fino, vamos a ver. Sin el porque sea donde estoy, diría que estamos en el Dariel. Estamos en el compañero, nieto, ¿eh? Luis, nieto, para el taller, ¿eh? Bueno, nos encontramos con el río bastante crecido ahí, con un poco de dificultad, digamos, a la hora de pasar. Hay que tener un poco de precaución, ya que, digamos, siempre la corriente está fuerte. Y de la manera sin el que estoy, diría que estoy, diría que en el barrio de la zona, a la hora de pasar. ¿Qué, qué, 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 qué! ¿Qué, qué, qué, qué? Nosotros decidimos no pasar, porque es un peligro y hay que respetar la naturaleza, ¿no? Dime que como estaba la gente ahí esperando, digamos, con ideas que estaban pasando de los lados del río. Y es un peligro, es un peligro. Nosotros respetamos mucho eso. Aquí por lo menos hicimos unas grabaciones de una parte del río. Nos tomamos fotos. Lamentablemente, bueno, no pudimos subir porque en verdad hay un recorrido casi de 20 minutos en el cual hay que pasar dos veces por el río. Bueno, gente, ahora sí. Y ya está bajando el río ya. Y ya está bajando la crecida. Espera para una próxima oportunidad que pasemos y conozcamos el sitio. Ya está hermoso el carro aquí, ¿ves? No importa la calidad. Calidad. Bueno, decidimos que como no podíamos cruzar ni bañarnos aquí en el río, bueno, nos dirigimos hacia Río Frío. Bueno, mi gente, palo de aguacero. Ahora llegamos aquí a lo que es el río frío. Como pueden observar, ahora estamos en papá. Aquí estamos, pero bueno, disfrutando la aventura, que es lo importante, ¿no? Lo importante es que estamos aquí y estamos compartiendo. Entonces... Y así terminamos nosotros nuestra aventura con esta foto, digamos, inolvidable. Gracias, Dios, por esta aventura y por hacer nuevas amistades.